Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, procedemos a instalar esta sesión solemne de la Academia Universitaria de Fiscalización, sesión solemne que desde luego tiene el significado de recibir a don Arturo González de Aragón para ser investido como miembro académico honorario de esa institución y la solemnidad desde luego no está reñida con el afecto, con la confianza y particularmente con el adorno de todos ustedes, señoras jóvenes que acompañan a don Arturo en este momento tan importante. Quiero pedirle al doctor Alfredo Adam Adam, que es el presidente de esta academia y que desde luego no necesita presentación porque en su larga trayectoria, además de haber sido un colaborador cercanísimo de don Arturo en la Auditoría Superior de la Federación, su vasta carrera universitaria de años y años al servicio de nuestra máxima casa de estudios, lo ubican como exdirector de esta Facultad de Contraduría y Administración, fue igualmente distinguido miembro de la Junta de Gobierno, órgano máximo de nuestra universidad, presidió el patronato universitario y es maestro emérito en los escasos 100 maestros eméritos de que consta la UNAM, unos cuantos como don Alfredo han merecido en esta vastísima comunidad académica tan gran honor. Por eso le pedimos al doctor Adam que sea tan amable de presentar formalmente el motivo de esta ceremonia con los antecedentes correspondientes a la academia, para proceder enseguida a que él mismo le coloque la venera y la medalla como académico y después tendremos el gusto, si no tienes inconveniente, de escuchar tu mensaje. No es un micrófono del lugar, si no es para el video. Pues nos da mucho gusto verlos aquí, ver a Arturo, a toda su familia y con mucho gusto estamos conscientes de que esta es una oportunidad primero de regresar a nuestra Facultad y también de reconocer el talento y el trabajo desarrollado durante toda una vida. Voy a dirigirme a ustedes muy brevemente, los voy a amenazar con cinco minutos, máximo diez, pero es un honor para la Academia Universitaria de Fiscalización de esta Facultad de Contaduría y Administración recibir a todos ustedes en nuestro recinto oficial y con su distinguida presencia dar lugar a la ceremonia de investidura del Contador Público Certificado Arturo González de Aragón como miembro académico honorario. La Academia es un órgano técnico de consulta establecido en abril del 2017 para apoyar al Seminario Universitario de Gobernabilidad de Fiscalización y realizar actividades de investigación y divulgación sobre la fiscalización y otras disciplinas afines, como el control interno, la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la contraloría social y la participación ciudadana. El seminario organiza conferencias y sesiones de debate sobre dichos temas, cuyos textos se publican en la serie de cuadernos del seminario de muy amplia divulgación. A la fecha suman ya 16 cuadernos y muy pronto verán la luz otros tres. Y les participo que recientemente hemos ampliado nuestras actividades editoriales a la publicación de libros en los que se compilan dichos estudios y se ofrecen nuevas aportaciones temáticas. El primero de marzo pasado, se presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el primero de ellos con el título, Reflexiones sobre bases conceptuales de la gobernabilidad y la fiscalización, retos y perspectivas, cuyo contenido es una compilación de los textos correspondientes a las primeras 10 ediciones de nuestra ya bien conocida serie de cuadernos. Y recientemente, este 24 de abril, tuvo lugar en la Cámara de Senadores, o sea, el martes, en la Cámara de Senadores la ceremonia de presentación de nuestro segundo libro hacia una cultura de integridad pública en el combate a la corrupción. Una coedición de la UNAM y el Senado de la República que reproduce los textos de un ciclo de conferencias organizado por nuestra Academia Universitaria de Fiscalización a solicitud del Senado. En el Palacio de Axayacal fue presentado esto y grabado, obviamente, pasado en el canal del Congreso, pero no es eso, sino que se abrió el Palacio de Axayacal para hacer la presentación de nuestro libro. Suele pensarse que la publicación de uno o varios libros significa la culminación de grandes esfuerzos académicos. Sin desconocer la verdad de esta entrega de energías y voluntades, para nosotros es apenas el principio de una intensa actividad continua y permanente, y tal es la misión de la Academia que hoy se honra recibir como miembro honorario al contador público certificado, Arturo González de Aragón, que le pido a todos ustedes que le demos un aplauso. Hablar de Arturo González de Aragón, su experiencia profesional, su paso por la vida y su apoyo y desarrollo en donde ha mantenido el orgullo de ser ingresado de nuestra facultad, pues nos llevaría mucho tiempo. Ustedes lo conocen, pero sí podemos destacar algunos de sus logros, muy pequeños en esta exposición, pero muy grandes en su desarrollo. A finales de 2001 es electo por mayoría calificada como Auditor Superior de la Federación por la H. Cámara de Diputados para el periodo 2002-2009, ocho años. Responsable de vigilar el manejo de los recursos públicos federales en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fue presidente mundial por dos años de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superioras, Sintosay, por sus siglas en inglés, que agrupa todos los tribunales de cuentas, Cámara de Cuentas, Consejos de Auditoría y Auditoría Superiores o Mayores y Generales del Mundo, 192 miembros. Actualmente continúa su labor como auditor independiente y consultor, como socio de su propia firma. Ha recibido numerosas distinciones, la presea Benito Juárez, la presea Rafael Mancera, el reconocimiento público unánime de la hecha Cámara de Senadores por su actuación como auditor superior, etcétera, etcétera. El homenaje de esta facultad, de la cual nos sentimos muy orgullosos, porque no todos, no el egresar de esta facultad, de esta universidad, aparte de todo es un privilegio. Fue reconocido en 2015 como uno de los 70 grandes de México por votación ciudadana. Ha escrito y colaborado en publicaciones, ha impartido más de 200 conferencias en universidades públicas. Y podemos seguir y seguir, pero realmente por eso estamos aquí, para decirle a Arturo, nos sentimos orgullosos como contador, como egresado de esta universidad. Y queremos decirte que pasas a formar parte de una academia de alto nivel y una academia que se distingue por, primero por ser universitaria y por los logros que hemos tenido. Entonces, no queda más que por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Academia y del Consejo Consultivo, se tomó la decisión de hacerte este reconocimiento público y nombrarte miembro honorario de nuestra academia. Gracias. Esta venera, ¿qué permite y qué es? Dice Academia Universitaria de Fiscalización, tiene el escudo de la UNAM y el escudo de la facultad, FCA. Y está atrás, grabada, contador público certificado, Arturo González de Aragón, académico honorario 2017. Entonces, esto con mucho gusto y podemos decir que te autoriza la universidad a usarla en cualquier ceremonia togada o cualquier ceremonia pública, estás autorizado a usarla. Si se necesita y no lo hemos hecho nosotros por cuestión de protocolo, usar la venera, usar la toga, el birrete, pero se puede usar. Y en caso dado de que requieras para alguna ceremonia, con mucho gusto lo pedimos y se te prestaría, también puedes tú mandártela a hacer. La venera y traen los colores universitarios. Entonces, el gorro es a imagen de Salamanca. Nosotros tenemos la historia de la universidad pontificia, es creada a imagen y semejanza de Salamanca, la universidad más antigua de España, la gran universidad de Salamanca. Entonces, esto es una autorización para poder usar la venera, usar la toga, el birrete, y no sé cómo se llama la capita, pero bueno, es una capa. Capela. 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 Bueno. Entonces, nada más podemos decirle que esto es un orgullo porque muy poca gente lo recibe y muy poca gente en vida le hacemos un reconocimiento lo que es lo que vale la pena. La venera y la medalla fueron obsequio, un donativo de una institución. Tiene un valor, aparte de todo, es una venera en plata pura, con un baño de oro importante. Esperemos que no llegue al monte de piedad, pero realmente es algo que vale la pena y lo estamos haciendo con mucho gusto y poca gente tiene ahí este acceso. Nos daría mucho gusto oír algunos comentarios de tu parte y esto entregarte también. Este es el estuche por si lo quiere uno tener en su escritorio o en una vitrina. El reconocimiento es este. Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Universitaria de Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Arturo González de Aragón, que lo acredita como miembro académico honorario. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 27 de abril de 2018, firmada por un servidor como presidente de la Academia y como maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Esto es para lucirlo con mucho gusto y este es nuestro reconocimiento aquí. Con mucho gusto. Gracias. Me aprecio mucho. Si quieres, puedes dirigirnos a mí las palabras. Esto es para mantenerlo con mucho gusto. Gracias. Está grabando. ¿Les parece que nos sentamos? ¿Usted diga si tienes el documentación? Es nada más para el video. Como decía Ana María Rabaté, En vida, hermano, en vida. Vida y muerte, origen y destino. La vida como origen, la muerte como destino. Gracias por esta medalla al doctor Alfredo Adam Adam y al doctor Jorge Barajas Palomo. Tengo grandes amigos, grandes compañeros en la construcción de una de las mejores instituciones que ahora tiene México, que es la Auditoría Superior de la Federación. Y quedan muy pocas. Y quedan muy pocas, ¿eh? Yo decía recientemente que solo quedan dos grandes instituciones en México, porque las demás se están terminando. Y estas son el Banco de México y la Auditoría Superior de la Federación. Y que estas las tenemos que preservar, porque es una responsabilidad de todos los mexicanos. Y tuvimos el gran orgullo de haber estado en ellas, en ella, en la Auditoría Superior, y haberla podido construir y dejar esta como herencia, esta construcción de esta enorme institución, que es la Auditoría Superior de la Federación. Y tenemos la responsabilidad de hacer que se preserve. Y que si hay actuaciones sesgadas que no cumplan con su responsabilidad institucional, tenemos que hacerlo saber y tenemos que denunciarlo. Porque creo que hicimos mucho para construir esta gran institución. Fue el esfuerzo de todos. No fue un acto mesiánico, porque no lo fue. Fue un esfuerzo de todo un equipo de trabajo. Esto le tocó seguir, este compromiso, a Juan Manuel Portal, quien tuvo un muy buen desempeño profesional. Quizás con algunos problemas éticos en su conducta y su comportamiento. Pero ahora toca al actual Auditor Superior de la Federación no permitirse un solo desvío en su conducta, porque tiene un compromiso que lo compromete ante todos los mexicanos. No puede sesgar su conducta ni su comportamiento. Su compromiso es con México y es con la verdad. No es con un solo partido político, ni debe de ser. Y no se lo podemos permitir ninguno de los que estamos presentes, ni de los que pudimos construir esta gran institución. De ahí el gran compromiso que nos obliga a todos nosotros. Gracias a la Academia Universitaria de Fiscalización, gracias a la Facultad de Contaduría y Administración, y gracias a la Universidad Autónoma de México, nuestra gran universidad, de la cual nos sentimos orgullosos todos. Decía yo que en vida, hermano, en vida, como decía la poetisa Tamaulipeca, Ana María Rabaté. La vida, la vida es un bello paisaje que vivimos en la inmensidad de la infinita historia de este mundo. Mi proyecto de vida inició el 15 de julio de 1943, la generación del 43, mi querido Alfredo, de la que somos partícipes esta generación del 43. Decíamos que era Roberto Salcedo, Juan Manuel Portal, también del 43. ¿Tú? Un poquito antes. Pero lo que construimos fue maravilloso, porque fue un equipo, un gran equipo de seres humanos comprometidos con una filosofía y una mística de trabajo. y esto nos llevó a enfrentar todos los retos, porque aquí se unieron deseos malsanos de políticos, de partidos, en contra de lo que estaba intentando la Auditoría Superior de la Federación. Y hablo de presidente de la República, Vicente Fox, de un secretario de Hacienda, Gil Díaz, Francisco Gil Díaz, de un grupo de banqueros, los banqueros que se vieron afectados por el Fobaproa, de un grupo de gentes con intereses mezquinos, los del Pemex Gate, y Sosa, y el derecho de trámite aduanero. cuando vieron que el esfuerzo de la Auditoría Superior de la Federación iba en serio, que vieron afectados todos los intereses políticos y económicos, lo que hicieron fue, a través de los que se decían que eran nuestros amigos cercanos, tratar de presionarnos para cambiar el rumbo de nuestras auditorías y de nuestros resultados. Esos que se decían nuestros amigos, tuvieron que enfrentarse con la pared, porque no aceptamos las presiones, ni aceptamos las intenciones de ellos para cambiar los resultados. Y esto nos llevó a muy serios ataques en los medios de comunicación, y ataques para que cambiáramos todos los sentidos de nuestros resultados. Y no sólo eso, tres auditorías fiscales a través del SAT, que fueron renovadas tres veces, denuncias a través del que era en aquel entonces el SAT de los medios de comunicación en los noticieros, Joaquín López Dóriga, denunciando que habíamos recibido recursos de la partida secreta de la Presidencia de la República, tuvimos que enfrentar todas esas cosas para demostrarles que no íbamos a permitir desviar ningún resultado de la Auditoría Superior de la Federación, porque teníamos un solo compromiso, y el compromiso era sacar adelante la verdad en bien de México, en bien del país, y en bien del compromiso que habíamos asumido para beneficiar al país. Esto, venturosamente, se entendió después de varios años de estar peleando en contra de estos grandes intereses. Esto nos llevó a un gran éxito, porque, habiendo sido una auditoría de este tamañito, que practicaba trescientas y tantas auditorías cuando empezamos en el 2002, terminó ocho años después, en practicar cien, casi mil auditorías. Ya con Juan Manuel Portal, se llevó a una meta de casi dos mil auditorías. Cuando yo me retiré de mi gestión, después de ocho años, habíamos recuperado y se habían reingresado recursos de cerca de cuarenta mil millones de pesos contantes y sonantes a la tesorería de la Federación. Juan Manuel Portal ya había logrado recuperar cerca de cien mil millones de pesos que se habían reingresado a la tesorería de la Federación. Pero hay todavía un gran pendiente. Todas las denuncias penales que se presentaron, arriesgando el esfuerzo de un grupo de mexicanos que se comprometieron haciendo ese tipo de revisiones, no tuvieron ninguna respuesta. Me refiero a las denuncias penales que se presentaron, no a los recursos que se recuperaron, porque están en la tesorería de la Federación, auditados y eso reingresaron al erario público. Pero las denuncias penales que se presentaron no han tenido éxito. ¿Por qué? Se presentaron casi 800 denuncias penales, casi ningún ha tenido éxito. ¿Por qué? Nos debemos de preguntar. Porque ahí viene la mafia, el amafiato de los intereses políticos y económicos que no permiten que se castiguen a los delincuentes y esto lo tenemos que acabar. Y el nuevo auditor tiene que entender que ese es el compromiso que asume de cara a la nación al haber sido electo por la mayoría de los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Y nosotros, me refiero a nosotros más otro grupo de mexicanos comprometidos con los objetivos de esta gran institución, debemos de dejar claro que no vamos a permitir que el nuevo auditor superior de la Federación desvíe su actuación y haga que los que cometieron todos estos delitos que ahora hemos conocido por los gobernadores que han desviado sus conductas, por la estafa maestra que se ha conocido para el desvío de los recursos federales a través de estados y municipios, no sean castigados con las penas que se merecen por el desvío de los recursos, de manera que tenemos una tarea que todavía nos compromete a todos nosotros. Ahora hablemos un poquito de la familia. La familia, Marcos, perdón la interrupción, tienes una agüita por ahí. La familia, y esa fue la razón cuando le comenté al doctor Alfredo Adam cuando me dijo puedes invitar a quien quieras para esta ceremonia. Le dije quiero hablar con libertad, quiero decir lo que pienso y para ello nada mejor que mi familia, solo mi familia. No quiero quedar bien con nadie y eso es muy difícil porque decir lo que acabo de decir si no es en familia es muy difícil. y ellos también los considero mis buenos y grandes amigos y en la universidad, en nuestra universidad, en mi universidad, la familia es el valor supremo de la sociedad. Nuestra familia y me voy a remontar un poquito a mi historia. Espero que sean indulgentes. mi familia mi padre Ezequiel tuvo que enfrentar una circunstancia de vida muy difícil único hombre puras hermanas le tocó vivir en una familia el González de Aragón muy rimbombante apellido pero le tocó vivir en una familia de muy escasos recursos de pocas posibilidades a pesar de que teníamos otra familia que era dueña de la Hacienda de Aragón muy rica ahí está todavía una colonia que se llama Aragón la Hacienda de Aragón eran sus primos sus tíos gente muy acomodada su familia no tenía recursos puras hermanas tenía que trabajar desde muy chico trabajó en el Nacional Monte de Piedad no pudo realizar sus estudios como él hubiera querido luego tuvo fue muy prolijo todavía no inventaban las televisiones tuvo nueve hijos siete hombres y dos mujeres siete hombres seguidos y dos mujeres enferma y es la circunstancia de vida enferma a los cuarenta y tres años una tifoidea tres tumores del cual lo operan en dos tumores hepáticos muere a los cincuenta y seis años nueve hermanos yo el tercero mis dos hermanos mayores obligados a dejar los estudios para poder trabajar y mantener a los hermanos a mi madre mi madre una leona una verdadera fiera debatiéndose en el esfuerzo cotidiano para sacar adelante a sus hijos diciéndonos que teníamos que salir adelante con la enseñanza de que podíamos caer mil veces pero que no se valía quedarse caído nos educamos en la cultura del esfuerzo como decía Colosio aprendimos a salir adelante a base del esfuerzo a base de la pelea y de la lucha a no rajarnos ante el enfrentamiento de los retos yo el tercero siempre salí con muy buenas calificaciones hasta la prepa becado por los hermanos lazayistas cuando finalmente al terminar la prepa viene la desgracia de la enfermedad de mi padre también me toca trabajar dejo la escuela tengo que trabajar un año y me doy cuenta que no es el camino hablo con mi madre y le digo madre permíteme trabajar me dice claro ya con que se hayan sacrificado dos es suficiente mi hermano mayor doblaba los turnos para poder llevar un ingreso adicional para que todos pudiéramos sustentar la necesidad del alimento el vestido y las necesidades escolares mi segundo hermano se mete a un banco intenta estudiar hace su esfuerzo yo me meto perdón por el comercial a panificación bimbo a doblar turnos miércoles y domingos me gustaba porque me tocaban los panquecitos pero me doy cuenta que ahí no era ahí no podía realizar mi reto mi proyecto y hablo con mi madre le digo madre yo quiero estudiar y mi madre me dice tienes razón con que dos se sacrificen es suficiente regresa al estudio le dije a la primera oportunidad voy a trabajar y estudiar yo quería ser arquitecto hice mi bachillerato de ingeniería que era el base en el en el Cristóbal Colón de Sadi Carnot becado por los lazayistas todavía ahí alcancé ser estar dentro de los cinco lugares cinco primeros lugares y entonces vengo a la universidad y pregunto quiero hacer mi carrera de arquitectura y me dicen pues si encantado tienes que hacer tu examen de admisión pero le digo pero quiero trabajar imposible aquí esta carrera demanda tiempo completo tienes que estudiar tiempo completo y aparte es muy caro los talleres las maquetas no se puede cuando todavía me dicen que es vocacional el asunto yo me río el hombre y su circunstancia Ortega y Gasset pregunto en qué carrera puedo estudiar y trabajar me dicen comercio cuál vocación tú también me platicamos el otro día les digo comercio voy a comercio ahí si puedo trabajar ahí si puedes ahí entro a comercio tú crees que me iba a preocupar por sacar 10 Jorge yo me preocupaba por sacar lo mejor posible pero tenía que trabajar yo tenía que salir adelante por ayudar a mi casa fui saliendo adelante tú yo platicamos de nuestra circunstancia de vida esa fue la trayectoria ese fue el rumbo que seguimos mi madre Victoria un ejemplo de sacrificio cuando se entiende la vocación de madre cuando se entiende lo que se tiene que hacer porque tienes un compromiso que te trasciende que es la educación de los hijos a pesar de todos los pesares es cuando se sabe ser madre y yo mis hermanos y yo tuvimos mucha madre que nos enseñó el camino y ese siempre pondré como ejemplo a mi madre como ejemplo de saber ser lo que es una madre lo que es el sacrificio para poder encauzar la vida de los hijos allí fue donde me realicé creo yo y que entendí cuál era mi camino en esta vida yo no me andaba distrayendo pensando en otro tipo de cosas más que en cumplir con lo que era mi responsabilidad en la vida que era sacar adelante mi carrera mi realización como estudiante y conseguir el mejor trabajo posible para llevar a mi casa una ayuda y la divina providencia porque creo en Dios y soy practicante me llevó a conseguir el mejor trabajo de los estudiantes de mi facultad porque conseguía los 21 años tercero de facultad ser el contador de una división de bujías champion de México a los 21 años ahí estaban nuestros amigos Francisco Rojas Eduardo Montaño los Martínez Gómez dueños de las dulcerías grandes gentes de mucho dinero pero el que tenía el mejor trabajo era Arturo González de Aragón a los 21 años que ganaba en aquel entonces tres mil quinientos pesos para empezar cuando se lo ofrecieron y cinco mil pesos a los seis meses ¿quién me lo dio? ¿por qué yo? no lo sé la divina providencia me ayudó porque éramos nueve que teníamos la necesidad y vivíamos cerca de la Basílica de Guadalupe ¿por qué se dio las circunstancias? no lo sé yo lo agradecí y esto marcó mi vida y me sentí entonces no sólo luchador sino triunfador y ahí encontré mi circunstancia mi reto mi meta y en aquel entonces conocí a grandes maestros que me guiaron ¿tú crees que me iba yo a distraer? que mi novia para aquel entonces que novia ni que nada yo simplemente realizar mi meta cumplir mis retos entender cuál era mi compromiso con la vida y cumplirlo cumplirlos lo platicamos el otro día mucho mi querido Alfredo ya después encontré mi camino encontré a mi esposa y entonces ya pudimos crear un proyecto de vida conjunto ya vino el matrimonio fui realizando cinco años duré en Champions consolidando mi ya mi carrera profesional terminé y seguí adelante conocí a un gran maestro fue Mizar Ortega que decía que era yo su hijo intelectual porque hizo una pregunta en quinto año de profesional cuando nos daba problemas profesionales y preguntó que si alguien había leído el laureas mediocritus el hombre mediocre yo levanté la mano y dije José Ingenieros 1913 1913 y laureas mediocritus publicado en Madrid leí el prólogo y me marcó el hombre mediocre y también en aquel entonces por circunstancia de vida dije la familia es la familia es lo único nada ni nadie contra la familia y el que atente contra la familia atenta contra mí y de ahí mi manera de ser y mi manera de pensar y por eso yo no permitía dentro de la auditoría superior de la federación de ahí mi manera de ser mi manera de actuar si alguien quería tener novias y quería tener amantes muy su gusto yo no iba a cambiar ni iba a tratar de hacer que cambiaran conductas pero no iba a permitir dentro de la auditoría superior de la federación cuestiones totalmente distintas a mis propias creencias y formas de ser José Ingenieros el hombre mediocre y entonces nada de mediocridad no me las permitía porque no te las podías permitir si querías crecer si querías ser algo algo mejor era demasiado lo que habíamos vivido como para permitir mediocridades y eso que me marcó fue el prólogo y siempre se los repito a mis hijos cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible afanoso de perfección rebelde a la mediocridad lleva sentir el resorte misterioso de un ideal ascoa sagrada capaz de templarte para grandes acciones conservala pues si ella muere en ti quedas inerme cual fría vasofia humana eso me marcó y eso me marcó y hizo que yo fuera de esa manera por eso José Ingenieros nacido en Palermo Italia posteriormente argentino murió en Buenos Aires y siempre me han oído muchas veces decir esto por eso creo en ello y luego entendí que si el hombre quiere crecer tiene que ser a base de proyectos en su vida no puede ser un hombre que no tenga proyectos porque se muere el que se agolfa se muere tiene que crear proyectos uno tras otro lo estamos platicando hace un momento hay que seguir adelante llegará tu fin la vida como origen la muerte como destino pero tienes que tener un proyecto y otro y otro mis proyectos cuáles han sido la universidad ese fue mi primer gran proyecto terminar mi universidad luego dejé una carrera ejecutiva muy buena era yo contralor en una gran empresa en el grupo Casasús Trigueros y compañía y la dejé porque compré un negocio de autoservicio mis suegros pusieron el grito en el cielo porque yo siendo un ejecutivo con grandes posibilidades dejé esa carrera para ponerme un delantal y atender un negocio de autoservicio porque yo andaba buscando por donde iba yo a encontrar algo estuve un año ahí y entonces con otros amigos pusimos un squash cuando estaba de moda fuimos dentro de los cinco squash que hubo en México en menos de seis meses sacamos toda la inversión del squash luego ya con mis hermanos pusimos una escuela en Ciudad Juárez empezamos con seis niños ¿te acuerdas Fernando? en Ciudad Juárez terminamos con más de mil cinco edificios construidos y decíamos invierten tabiques utilidades no pidas utilidades vamos a invertir vamos a invertir vamos a invertir cuando yo me inscribí al la posibilidad de ser el auditor superior teníamos el instituto mexicano norteamericano en Ciudad Juárez cuando empezamos a ver el problema de seguridad lo vendimos en 2004 si mal no recuerdo se lo vendimos a los legionarios de Cristo bendito sea Dios alguien nos iluminó y lo vendimos luego vino el gravísimo problema de inseguridad pero insisto que fueron proyectos éramos hombres de proyectos luego otro de mis grandes proyectos de vida el servicio público cuando yo tenía el autoservicio el squash y además teníamos un contrato de servicios profesionales en Sudamérica Paco Rojas perdón que diga el nombre me dijo a él lo nombran subdirector en Hacienda y me dice vente a trabajar conmigo no yo servicio público ni loco vente a trabajar conmigo no vente a tomar un café conmigo me fui a tomar el café con él una hora después estaba yo contratado me convenció con el argumento de que aquí tu esfuerzo trasciende aquí sirves a los demás allá no además un argumento válido la trascendencia del servicio público luego cuando hubo un un gran disgusto con Francisco Rojas con Ramón Aguirre porque hubo un gran desencanto de la manera que manejaban las cosas donde se valía se valía todo dije este esto no es para mí me salí en 1985 y puse mi despacho todavía está el despacho me entero después una convocatoria pública 2001 se busca un auditor superior convocatoria pública 65 candidatos les digo a mis hijos me voy a inscribir estás loco papá ya tienes el despacho para qué quieres porque tengo el perfil y quiero servir a mi país Arturo me decía si te inscribes no hay nadie que tenga tu perfil vas a ganar iban los tres conmigo a las comparecencias desayunábamos ahí en el restaurante de la cámara a esperar que me tocara me esperaban a que yo compareciera salía me decían vas a ganar sobre todo Arturo me decía tú vas a ganar papá tú vas a ganar no se equivoco y gané entonces ese fue mi gran proyecto la auditoría superior de la federación creo que no me equivoqué y además encontré en la auditoría superior de la federación a gente muy comprometida muy comprometida con una gran filosofía de servicio entendiendo lo que estábamos haciendo y cuál era la búsqueda darle a México una institución que no fuera permisiva que pudiera poner en orden el desorden que había en el servicio público era una cosita muy pequeña cuando empezamos y ahora es una gran institución con un gran prestigio y muy respetada recuerdo que cuando empecé obviamente yo no sabía ni siquiera que me iba a encontrar pero tenía una convicción tenía un compromiso y se los decía yo en todas las comparecencias tengo un compromiso con México y con la verdad y esto era en serio y esto los convencía a todos porque yo llevaba varios años fuera del servicio público y no me conocían le decían a Roberto Campa que sí me conocía había sido mi secretario particular en programación y presupuesto decían es que tu amigo parece una gente de la edad media con sus bigotes y su barba de esos antiguos que nos habla de honestidad y de ética dice se ve muy antiguo pero convence por lo que dice llegó un momento fui el único acuérdense que mandaron al polígrafo porque decían es que si convence pues lo hicimos bendito a Dios bueno y ahí al empezar porque seguramente también mis compañeros decían que va a ser no sé que mensaje trae y recuerdo que de los primeros días no sé si tú lo recuerdes Alfredo escribí algo que les voy a decir y se los mandé a todos para que lo pusieran en sus oficinas y desde esa ocasión todos lo tenían en sus oficinas y escribí lo siguiente no hay peor pecado que hacer mal uso de los recursos que pertenecen al pueblo las conductas que se valen de trampas para aprovecharse de las ventajas que ofrecen los cargos públicos merecen la peor condena de la sociedad y por ende el más severo de los castigos ese fue mi mensaje y ese fue el estandarte con el que trabajamos en la auditoría superior de la federación eso quería yo hacer esta reflexión con todos ustedes con todos ustedes que son parte de nosotros parte mía y lo único que me queda es decirles a todos ustedes que les agradezco mucho que les agradezco mucho que me hayan acompañado en este tránsito de mi vida ahora que estoy próximo a cumplir 75 años muchas gracias gracias por todo lo que me han dado y por haberme acompañado ahora en este trance muchas gracias 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 Gracias. Y a todos ustedes, tenemos un pequeño brindis, aquí no se puede traer alcohol, pero no podemos introducir alcohol en Ciudad Universitaria, cuando menos nosotros. Entonces, vamos a pasar aquí, pero quiero hacer la entrega, Arturo, de estos documentos que hemos elaborado en este breve tiempo que tenemos de la academia. Primero, bueno, esta reseña histórica de la facultad, 1929-2014, que tuve la oportunidad de hacer con varios colaboradores, pero que es una reseña histórica de la historia de la facultad. Y comentarle también que estamos en proceso de que el año que entra cumplimos 90 años la facultad y también me han encargado producir el documento conmemorativo. En la gobernabilidad y fiscalización, las primeras 10 conferencias y primeros 10 libros están concentrados en este libro y también queremos entregártelo. Las cinco conferencias que dimos en la Cámara de Senadores están en este libro que fue presentado el martes pasado y también queremos entregártelo, Arturo. Bueno, bueno, con la Cámara de Senadores fue un éxito de presentación. Y aquí está el… del 11 al 16, que ya están hechos, falta el 10 y vienen tres en proceso, y al llegar a 20, 21 vamos a sacar el segundo libro para difusión. Entonces, de cada plática, de cada presentación se hace un documento y este documento queda, se distribuye en mil ejemplares y yo creo que ha tenido mayor presencia. Es el único seminario de la universidad, el primer seminario que se hace en esta facultad y realmente estamos sentando un precedente muy interesante, porque sin recursos, sin costos, estamos sacando todo, con imaginación. Así como dice Arturo, cuando uno se empeña en algo y le pone el empuje, las ganas, el talento, no mucho, pero rodeado de mucha gente de talento, pero cuando se logran los éxitos, les dan mucha satisfacción. Pues nada más para que enriquezcas tu biblioteca y cuando menos, yo les digo que cuando estén un poquito aburridos, pues échenle un ojito a alguno de estos y a lo mejor encontramos algo interesante. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia, muchas gracias por venir a la facultad y esta es su casa, es nuestra casa. Gracias. 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 Gracias.